Amigos planetarios esto sí que es una prueba que vamos a hacer porque yo estoy ahorita en una casa con mis amigos y yo dije no yo voy a empezar a grabar aquí yo no sé cómo va a salir no sé cómo va a quedar este programa pero yo lo quiero hacer porque porque estoy en casa de mi amiga con la que estudié con quien me gradué de psicóloga en la católica también está tony aquí toni marín somos tres psicólogos que nos hemos encontrado aquí en massachusetts y además de eso estamos en un pueblo muy hermoso que es donde ellos viven ellos viven en una casa linda linda en una zona rural estamos aquí reunidos y ellos nos invitaron porque hemos pasado una tarde buenísima lo que yo quería era conversar porque siempre he dicho que una cosa es lo que uno está pregonando diciendo que hay que hacer ecológicos eso es hermoso es hermoso poder compartirlo con ustedes y lo que a mí me llama la atención es que la persona lo practique verdaderamente porque para mí me parece que es como lo más coherente que uno puede tener es practicar lo que uno está pregonando diciendo y lucy alejandra y lloyd son para mí una de las personas una de las familias más ecológicas que yo he visto verdaderamente porque además lo sienten así no y yo quiero pues que conversemos cómo hace una familia porque no son ingenieros agrónomos no son biólogos o sea son unos seres que decidieron tomar una por decir así un punto de vista en su vida que funcione ecológicamente y amigable con el medio ambiente cómo estás lucy muy bien maricela muchas gracias qué placer qué bueno mira lucy cómo es que pudiste tomar una decisión de ser ecológico realmente ecológico de dónde te desnace a ustedes porque bueno yo creo que el ser ecológico pues lo aprendí más acá hace 25 años y entonces es un estilo de vida que no se aprende por un libro necesariamente sino porque estás en identificación con la naturaleza estás identificada con la madre tierra y con el planeta que te abriga en donde tú estás viviendo donde todas las cosas son posibles entonces si no cuidamos nuestro planeta si no cuidamos nuestro hábitat pues qué calidad de vida vamos a tener entonces yo cuando conocí a Lloyd él ya tenía pues una práctica de hacer la composta de reciclaje y aprendí muchas cosas con él y creo que la palabra clave es la identificación y como que el corazón está donde tú estás haciendo las cosas es donde está tu corazón y entonces día a día poco a poco puedes aprender estas prácticas ya se fueron haciendo más cotidianas y entonces ahora es parte de nuestro estilo de vida y nosotros no estamos pensando qué hacer sino que ya es algo orgánico porque yo sé que mucha gente que está practicando ahorita en el planeta ya hay una conciencia y eso me encanta que yo sé que muchas familias que ya están tomando esa esa decisión y no hay presión es decir es algo natural como tú dices cotidiano pero cómo hacerlo porque mucha gente me dice no es que es dificilísimo porque todo te obliga a que uses bolsas plásticas todo te obliga a que este rompas como que con la norma porque es como que es más difícil ser ecológico que no entonces cómo pueden ustedes porque yo veo que ustedes tienen su como una olla donde van guardando todo lo orgánico cuéntame un día aquí en lo cotidiano cómo es ser ecológico cuéntame lucia a ver bueno tú dices que es más difícil ser ecológico para nosotros es más difícil no ser ecológicos porque en realidad nuestro corazón y nuestra intención está en sintonía entonces por ejemplo si yo voy a un supermercado pues yo voy a buscar cuáles son las bolsas compostables para ponerlas en los baños para usarlas para el día a día no y por ejemplo la comida ya para mí es como extraño botar los restos de comida en el basurero por ejemplo o sea ya yo voy automáticamente a mi composta y sé que es lo que es compostable entonces para nosotros es mucho más fácil ser así es difícil cuando nosotros viajamos y estamos en conexión con otras personas o con otros estilos siempre estamos preguntando por ejemplo nos podemos sacar los zapatos en tu casa donde botas la comida tienes cosas para reciclar porque ya eso es parte de nuestra vida es como parte de tu ADN y entonces lo sigues porque estás completamente convencida y eres parte tuya pero mira Alejandra y no te dicen que son extraterrestres la gente no dice pero ay pero es que es raro que ustedes si son raros o sea en el sentido que sabes que tú preguntas por algo y la gente como que no lo puede entender o no pasa eso bueno a veces si a veces yo he encontrado con mis amigos que no tienen este estilo de vida como nosotros es raro porque ellos no están acostumbrados a eso siempre botan su comida en la basura por ejemplo o no sé no reciclen pero creo que eso es solamente una cuestión de hábito porque como mi mamá estaba diciendo es tan normal para nosotros que no pensamos en eso como algo extraño pero para alguien quien no es normal ellos tienen otra percepción pero usualmente yo les digo como ah ok no tienes compost ok no hay problema y ya pero en mi mente estoy pensando yo sé que yo quiero vivir así en la otra manera pero ya de hecho yo estoy ahora tratando de buscar maneras en ser ecológica en una ciudad porque ahora vivo en Nueva York y es chévere porque cuando buscas esas respuestas las van a encontrar entonces yo estoy en la ciudad pero mis compañeras de apartamento y yo dimos cuenta que hay un farmer's market cada semana en nuestro barrio es decir un mercado como local un mercado de agricultores locales exacto y que podemos traer nuestro compost ahí y no tenemos un como un bin específico para el compost como tenemos en la casa un espacio o una olla o un envase no, no, pero lo que hacemos es tenemos una bolsa y ponemos nuestra comida ahí que no vamos a usar en la nevera y así no se acumula ese olor y en el fin de cada semana lo llevamos al farmer's market y ya entonces si buscas maneras de ser ecológica usualmente la van a encontrar es que mucha gente no lo busca porque no está pensando en eso o sea que por lo que escucho a Alejandra ese aprendizaje que tuvo también es muy importante como niña que vivió esto cuando tú lo vives desde pequeño y es lo que creo que muchos de las personas con las que yo hablo y trabajo que están conectados con la ecología es la educación medioambiental pero de una manera natural como de valores o sea es como el valor con el que tú te levantas no es necesario que sea algo artificial yo sé que Lloyd Lloyd no habla mucho el español fluido pero yo estoy segura que puede por lo menos decirnos de alguna manera porque yo admiro mucho a Lloyd puesto que él cultiva y trabaja muchísimo trabaja de sola a sola pero conserva siempre un tiempo para poder dedicárselo a la naturaleza al espacio donde él está, al jardín y yo siempre eso lo admiro porque mucha gente a lo mejor se siente que tiene mucho trabajo está muy abrumado y esa es la excusa para separarse de la naturaleza y aquí hay dos personas que trabajan de sola a sola o sea trabajan bastante y sin embargo tienen una pequeña siembra les da tiempo de conectarse con la naturaleza yo quiero que Lloyd me diga cómo hace porque yo sé que a él le gusta trabajar el jardín ¿cómo es eso Lloyd? ¿cómo haces tú para tener el tiempo suficiente por lo menos para dedicarle al jardín a tu siembra? bueno, para nosotros para mí, para nosotros como familia es obvio y más que un pensamiento es una realidad y es cierto es como no hay dudas que el cuerpo de la Tierra y nuestro cuerpo son únicos y somos como células células de ese cuerpo en un solo cuerpo entonces la vida y la salud de la Tierra y nuestra salud es la misma salud entonces me duele antes como de 20 años atrás cuando me fui al basurero a veces me lloró porque estaba me sentí como me sentí como yo estoy botando cosas tóxicas en mi propio cuerpo y voy a comerlo voy a beberlo mi hija mi esposa todo lo que todo quien te importa te importa y te interesa todos nosotros vamos a lentamente destruir lo que nos soportamos entonces para mí me duele cuando bota algo plástica y botamos en el agua o en el suelo se contamina todo necesitamos otro muy diferente y obviamente puede hacerlo y hay muchos inventos ya que han surgido y que son de mucha utilidad pero bueno se necesita más conciencia sobre todo porque tiene que ver con mucho dinero de por medio hablando de eso de dinero mucha gente dice ser ecológico es más caro o sea si vas a un lugar y quieres comprar orgánico es más costoso es más costoso o cuesta más ir al médico o ir bueno eso es muy importante porque entonces donde quieres tú gastar tu dinero tú lo quieres gastar en pastillas para curarte ciertas cosas verdad tu salud curarte tu salud o tú prefieres gastar tu dinero en las cosas que te van a hacer bien entonces es una inversión para tu salud es una inversión para sus niños para sus niños generaciones que vienen exacto entonces no es no es en realidad más caro es donde tú quieres poner tu dinero porque hay cosas que son muy caras y las personas no les importa gastarlas entonces donde está tu valor verdad y donde está tu dinero y en donde lo quieres poner Alejandra tú querías decir algo con eso y también es que dependiendo en qué estás comprando y por ejemplo yo estaba comprando cosas para mi apartamento y de repente yo pensé vamos voy a ver si yo puedo encontrar el mismo producto pero hecho de materia sostenible y yo podía encontrarlo y no fue más caro de hecho fue más barato ese producto entonces otra vez si te buscas para cosas sostenibles sí existen y a veces sí son más costosos pero a veces no también porque tenemos tantas opciones ahora y aprovechando que es Alejandra la que nos acaba de hablar yo quiero poner un pedacito de una de las canciones que ella nos va a regalar porque tiene una voz muy bonita y es compositora ella es músico profesional además da clases y tiene esta canción y después seguimos escuchen el pedacito que les voy a poner que es bellísima las flores crecen afuera y entonces para allá me voy porque si quieres yo te regalaré una muy linda una flor para mi flor qué bonita esa canción Alejandra gracias bueno y seguimos aquí con Lucy que nos sigue contando cómo es esto de vivir con un estilo ecológico no es un estilo de vida pesado ¿ves? es un estilo de vida alegre sensible exacto sencillo sensitivo también entonces es como que tú te enamoras pues de la naturaleza del planeta estás en profundo agradecimiento por lo que tú estás recibiendo todos los días entonces es una práctica que va no ser ambientalista o ecologista como tú lo mencionaste es una práctica que iría en contra de tu propia salud en contra de tu propia orientación en contra de tus propios valores o principios ¿no? o sea ir a la playa por ejemplo y de repente botar un papel en la arena pensando que otra persona lo va a recoger es una práctica que duele no es cuesta arriba es que duele hacerlo es como que tú si tú tienes un animalito en tu casa por ejemplo tú no le vas a pegar a tu animalito porque si tú le pegas a tu animalito eso te va a doler a ti más ¿verdad? entonces es una práctica amable una práctica de amor y este asunto de costo es ridículo porque a mí porque ¿qué vale más que su agua? ¿qué es más valioso? valioso valioso que la salud de nuestro cuerpo cuando una compañía dice mira yo 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 prefiero no botar mis tóxicos en el río pero tengo este negocio bueno su negocio depende en su salud entonces si tú estás muerta y no puedes ganar plata si tú tienes una compañía grande y quieres continuar hacer su negocio necesitamos un básico nivel de conciencia y salud para continuar y la conciencia es que todo lo que tú haces se devuelve si tú vas al río y pones todos estos tóxicos ¿quién va a tomar esa agua? la va a tomar el pez ¿verdad? que luego te vas a comer la vas a tomar tú no vivimos desconectados desconectados o separados gracias vivimos en interconexión con todo entonces todo lo que tú pones se te devuelve Alejandra por cierto quiero que les digas porque tú eres músico y a la vez eres ecológica entonces son como dos aspectos bien interesantes y me gustaría que en esta parte que ya estamos como por cerrar porque bueno tú eres una chica de veintipiquito de años de poco acabas de graduar y me parece que muchos jóvenes están ahora mucho más sensibles a la parte ecológica ¿qué podrías tú decirle? o sea ¿por qué tú estás tan convencida de eso? o sea ¿cómo le dices a alguien por qué estás tan convencida? ¿y por qué para ti no es tan difícil? ¿es como vivir ecológica? sí bueno es una buena pregunta bueno creo que estoy convencida por las razones que mis padres han dicho que es como no hay literalmente no hay otra opción primero y también que bueno en mis estudios yo hice un proyecto investigando comunidades que estaban trabajando por la sostenibilidad sin la ayuda del gobierno y para ver cómo se parece la sostenibilidad en un nivel de comunidad no en un nivel de política o gobierno y lo que yo encontré es que cuando la gente son determinados sí pueden lograr mucho y tal vez no es el tipo de cambio que va a afectar todo el mundo pero sí por ejemplo yo estaba investigando fincas de Perú porque ahí no hay mucha agua y la gente encontró maneras de conservar el agua y cosechar vegetales y por su propia comunidad y tal vez eso es como un barrio y ya pero ese barrio va a comer bien va a tener trabajo para los jóvenes ahí trabajar en la finca comunal y también no va a necesitar depender en compañías grandes a traerles comida o traerles oportunidades no ellos están haciendo esas oportunidades por ellos mismos entonces investigar casos así me di ese sentido en como creo que el futuro es eso bueno hasta que estas compañías y entidades públicas por ejemplo deciden finalmente cambiar sus prioridades va a como la responsabilidad es en comunidades más pequeños a ayudar uno a otro vivir más ecológico y eso es mucho más fácil lograr que hacer peticiones al gobierno por ejemplo entonces eso es la razón por la cual tengo esa confianza es como yo sé porque yo lo he visto que cambio en ese nivel es muy posible no decir que no es es súper fácil y no va a durar tomar tiempo pero es posible y también se une la comunidad y es necesario también entonces también como los jóvenes son más bueno en general son más conscientes creo que también existe esa energía para hacer esas cosas y unir gente y yo creo que si muchas personas y muchas comunidades están organizándose a través de eso va a haber un cambio y los políticos tendrán que entender eso y yo creo que ya muchos lo están entendiendo quizás sean los últimos que lo puedan entender en el planeta pero creo que si la gente sigue propiciándolo sigue uniéndose en Venezuela en Perú en Finlandia en todos los lugares en África ahorita están uniéndose muchísimo en la China incluso están haciendo un gran trabajo de reforestación y son las comunidades y Alejandra lo acaba de decir y aquí lo estamos viendo esta es una familia y yo sé por ejemplo que hay una familia como mi socia en Planeta Vital que es Raisa y su esposo Brian Perro que ellos viven en Hollywood Florida y ellos igual que Lucy y que Lloyd y que Alejandra están convencidos absolutamente de ser amigables con el ambiente y viven en dos lugares muy distintos porque esto es una zona rural pero ellos viven en una ciudad y a la vez forman una familia súper súper ecológica y sé de muchas otras personas que ya están asumiendo también esa responsabilidad que a la larga yo creo que es sencillamente es como que si tú te quieres entonces tú te quieres sentir bien contigo misma te quieres sentir a gusto contigo y yo creo que eso le pasa al planeta cuando resiente a las personas cuando está así entonces tú ves que empieza a mejorar todo el resto de la comunidad donde ellos están y se empieza como que a transmitir ese mensaje y hay como ah ok mira como estos están haciendo esto y mira oye mira yo sé de muchas comunidades ahorita que han transformado su entorno de una manera tal que ya son autosustentables son independientes y eso genera muchísimo bienestar a la comunidad a la familia donde está entonces bueno ya como para cerrar esto y de verdad estoy súper agradecida yo estoy segura que vamos a seguir conversando sobre estos temas con muchas otras familias y para cerrar Lucy cuéntame Lucy que le decimos a una persona este como hacer yo no puedo no puedo es que es dificilísimo bueno yo diría que esa persona pues tal vez debería retar sus propios pensamientos ¿no? cuál es ese pensamiento que te dice que es difícil por qué es difícil qué significa para ti difícil ¿no? entonces ve cuáles son tus pensamientos y cuántos tus pensamientos pues están de alguna manera ayudándote ayudando al planeta o te están retardando oscureciendo ¿no? yo diría eso chequea tus pensamientos y chequea también pues tu sentir ¿no? tu sentir cuando tú te sientes bien cuando te sientes saludable cuando te sientes a gusto qué es lo que estás comiendo cuál es el estilo de vida que estás llevando y entonces al hacer esa introspección pues tal vez puedas encontrar una manera más natural más acorde y más orgánica interconectado contigo mismo y con la naturaleza y eso es la palabra clave es que es algo natural no hay que imponer muchas cosas muchísimas gracias amigos bueno gracias a ti Marisela por haber tenido esta persistencia amable porque las cosas buenas hay que difundirlas y ojalá que pues las personas se puedan sentir inspiradas ¿verdad? para tomar otra dirección siempre es una buena oportunidad para uno empezar otra vez así es así es muchas gracias gracias a ustedes y gracias también a mi equipo Nidia Hernández Katy Jovanovic Raisa Perrot nosotros aquí los bendecimos y esperamos que ustedes se acerquen muchísimo a la naturaleza y aprendamos de ella la sabiduría que es tan fácil cuando uno se conecta se conecta con eso porque es infinita infinita la sabiduría que nos da todos los días la naturaleza un abrazo muchas bendiciones vitales y nos despedimos con esta canción tan bonita que compuso Alejandra nos ha acompañado durante el podcast con su música y su voz y con ella terminamos también gracias Alejandra but I do want to know if you think I belong with you you love Gracias por ver el video.